Música 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 Hola Sudanel Toca Rock n roll a sudanel a la fiesta de la música 2019 con muchos grupos y no me acuerdo de los nombres así que no vamos a hablar más porque si no la cagamos hablando en castellano Así que, Rafa, dale para el Sudaneil Ahora estamos en Lleida Y nos vamos para el Sudaneil Yeah, baby Estamos en Sudaneil Preparados para rocanrolear un poquito Ahí está John, ahí está Arriba de Stainbox Estamos aquí disfrutando de las pruebas de sonido de Ivancho Está ahí atrás Como siempre, dando los huecos Pagando golpes Hacer pruebas de batería es una marquilla, como podréis comprobar Porque es bastante insufrible y se hace durante bastante rato Al loro, al lorito Estamos ya cansados No queremos tocar más Ahora nos toca dormir Ya si eso, Stainbox toca el otro día No tenemos ganas No, no hace falta No somos tan buenos Hace mucho calor Y nos está jodiendo un poco la existencia Pero bueno Hemos sacado las pruebas de sonido Y ahora con esta carita que tenemos Vamos a ir a descansar Porque hasta las 3 de la mañana no tocamos No podríamos tocar en un crucero, no No En la FMS de Sunanell Es un anell Es un anell En el día más caluroso del puto verano Aquí estamos Y no es verano aún, ¿eh? No Primavera Ya está aquí la guerra ¡Pum! Estamos aquí en el caberino de la Festa de la Música de Sunanell Sunanell Aquí lo compartiremos con Memento Mori Que también tocará en esta noche Grupazo Quien no conozca Memento Mori Os pondremos por aquí un cachito de alguna canción Nos vais a cagar en las bragas Memento Mori Memento Mori Gracias por ver el video.